Si Darío y Sandra siguen juntos tras la hoguera de confrontación será todo un milagro. La emoción estaba bastante ausente aunque ambos sufrieron mucho por verse. Igual los nervios que estaban hizo que todo pareciese muy frío. Tras confesarse todo, Darío insistía a Sandra en que él no se merecía eso, y al final llegaron a la conclusión de que su gran error fue entrar al programa, ocultando un secreto, ya que a ninguno le hizo bien a la hora de querer descubrir sus sentimientos y ver a dónde tendría que ir la relación. Yo creo que no eras feliz conmigo, ni yo te hago bien y tú no me haces bien, dijo en un momento Sandra, que aseguró no arrepentirse de nada de lo que hizo en la isla, ni de cómo habló de Darío. Sandra insistía a Darío que el respeto no se trata solo de ser fiel y que algo falla en su relación a pesar del amor que se tienen. Aunque en todo momento se les vio cómplices en miradas, en agarrarse las manos para apoyarse y en que ninguno quería protagonizar una guerra contra el otro, la decisión final se queda en vela, ya que la veremos en el próximo debate, pero sin duda lo más obvio es que la pareja se haya ido bastante tocada con una conversación pendiente. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.